Nombre del jugador. Venga. El que trabaja con el hierro, pero un pequeñito. Ferrellín. Ferrellita. ¿Cómo se llama? Ferbetero. No, el que trabaja con el hierro, ¿cómo se llama? Un soldador. No. Soldado. No. Coño, el que trabaja con el hierro... ¿Qué? No sé, puede ser hasta uno que venda de cumple. No, joder, el que talla, lo que hace cuchillos, espadas. Pues, ¿cómo se llama esa gente, tío? ¿Cómo se llaman? Se llama como jugador de baloncesto. Cuchilleros. Como un jugador de baloncesto de Madrid. Hostias. Que jugaba hace años. Ahora está de director deportivo. Con Bravos. Es el de baloncesto. En casa de... Herrero, cuchillo de palo. Pues el pequeñín. Herrerín. Suscríbete al canal. Gracias.